Al ser las 8 de la mañana de este martes 22 de octubre, tres hombres de apellidos Guerra, Orozco y Vázquez enfrentarán a la justicia en el Tribunal Penal de Golfito por el delito de tráfico internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos en noviembre de 2018 en una embarcación a unos 67 kilómetros de Golfito. Aparentemente, los hombres transportaban unos 1,005 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos debajo del piso de la proa de la embarcación. Los encartados fueron detenidos por la PCD, la Policía de Control de Drogas, en ese momento.